Creo que la pe- Creo que la pe- ¡Y feliz! ¡Ya voy! Nunca nada. La batalla comienza. ¡Ya era como la fuerza que fuera! ¡Sigue así, mágicos Saiyajin! ¡Viva! 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 ¡No un gran maleguyo del poder del amor! Así es... El poder de la gentilidad fue lo envolvido de lo mismo tamaño que el ki de la señorita cifre Y eso lo digo aadocir Atrav fila Atravesando otra de las barreras internas que limitaba su influencia ¡Oye, Tephla! ¡Dale una paliza a este tipo antes de que lo ponga! ¡Y apresúrate! ¡Esa hora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Super, Super, Super! ¡Eso es todo! ¡Y cuando se disparó a tu ven en tu mano! ¡Aaah! ¡No sabes cómo mi turno de los batallanes! ¡No, viejo! ¡No, no, no! ¡Sigue demostrando tu poder! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¿Pero qué está sucediendo? ¡Mátale! ¡Mi papá y Kifla! ¿Pero qué diablos hace? Mientras uno incrementa su fuerza, el otro se ve forzado a aumentar su enorme poder. La transformación de mi papá. ¿Viste alentrando a Kifla en cruzar todo su poder? ¡No, viejo! 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 La transformación de su poder es el enemigo! La fuerza de tu mundo ¿Quieres que termine? ¡Oye! ¡No me escribes mi idiota! Es un asesivando Es un asesivo como el bar Apenas y se está moviendo en este lugar Increíble Pueden leer a la fuerza de la fuerza de la fuerza ¡No puede ser! ¡No consigo darle un solo golpe! ¡Cefra! ¡Que olvides de veras! ¡Experdiciarte los pantillos! ¡No! 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 ¡No!